En CAFU 2019 que se desarrolla en nuestro país, en partido preliminar correspondiente al grupo B, Guatemala ha derrotado con el marcador de 4 goles por 1 a Nicaragua, está con nosotros Andrea Álvarez, integrante de la selección guatemalteca Puesto a saludarte, felicidades por el triunfo y por los goles Gracias por el apoyo y pues gracias a Dios se nos dio la victoria otra vez a seguir preparándonos porque esto todavía no termina acá Jugamos bien la verdad, la unión en equipo y tocar bien nos favoreció y pues a seguir trabajando En el plano personal muy bien, prácticamente has marcado 7 goles en 2 partidos Sí, contenta por esos goles porque son para mi cuenta personal y para mi equipo también Gracias a ellas he podido anotar porque sin ella no lo hubiera podido lograr y pues contenta Aparte de eso hay que destacar que el equipo colectivamente tiene un buen rendimiento Dos salidas a la cancha, dos victorias y con buen margen Sí, tenemos unos profesores que nos explican bien, que son muy competitivos y pues gracias a ellos hacemos esto y gracias a Dios se nos están dando los resultados y esperamos seguir haciéndolo así para llevarnos el resultado a casa Parecía que Nicaragua iba a tener un mayor grado de complicación para ustedes porque venía de ganar el primer partido a Puerto Rico pero al final ustedes supieron ganar holgadamente Sí, al principio sí estaban bien, nos costó la verdad pero después cayó uno y fueron cayendo los demás goles ¿Usted recae muchísimo el trabajo de Guatemala? ¿Cuánto tiempo está trabajando y sobre todo también buscando sus goles? Sí, vaya que no ha decepcionado a su selección Sí, yo vengo, llevo 10 años jugando, practicando el fútbol y pues tres años estaba suspendida FIFA porque no nos dejaba estar en el fútbol Gracias a Dios ya volvimos de nuevo y lo estamos haciendo bien Bueno, han iniciado con pie derecho y continúan así, dos salidas a la cancha, dos victorias importantes Sí, dos victorias importantes y pues a seguir trabajando porque todavía falta Bueno, se viene el cierre de esta fase regular, ustedes por adueñarse de este primerísimo lugar en el grupo B y llegar solventes a la post temporada Sí, ahorita a descansar, a hidratarnos bien para el siguiente partido que es importante también Pese que han ganado, ¿se van satisfechas, se van tranquilas del desempeño al margen de que lo hayan hecho con goleada o consideran ustedes que hay que seguir mejorando más? No, sí, hay que seguir mejorando más, esto todavía no acaba acá Entonces tenemos que seguir preparándonos para cada día seguir mejorando en los errores Bueno, cerrar contra Puerto Rico ¿Ah? A cerrar contra Puerto Rico Sí, a cerrar contra Puerto Rico, sabemos que es un equipo que nos va a complicar pero sabemos que también tenemos la actitud para poder sacarlo Bien, cerrar contra Puerto Rico